... ... Tiene la palabra la diputada Mónica Leticia Slotauer. Muy bien, compañera. Hola. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. La verdad que quiero manifestar la molestia de que cuando estamos hablando de la emergencia alimentaria, más de la mitad de la sala ya esté comiendo a sólo dos horas de trabajo. Entonces, imagínense, si los diputados no aguantan dos horas de comer, ¿cómo está este país que no aguanta ya desde la última devaluación y ahí está sin plata, sin trabajo y con salarios en su mayoría por debajo de la indigencia? Porque hay que decir que no sólo están en la indigencia las organizaciones sociales, estamos también, como dijeron acá los trabajadores que están en el negro, que son el 40% de la población. Están también acá los trabajadores de Santiago del Estero que ganan mil pesos en esa provincia y en muchas provincias del interior. Está la Argentina en indigencia y a punto del colapso, porque el aumento de la dolinización pone en quiebra los hospitales, pone en quiebra un montón de pymes y todo un montón de cosas que acá se repitieron. No voy a gastar mil minutos. Sí voy a decir lo que parece que acá sólo a la izquierda le toca decir. No nos vengan a decir que esta ley que hace 17 años está vigente, con lo cual, si la emergencia alimentaria está vigente hace 17 años, porque los que gobernaron todos estos años no gobernaron para terminar con el hambre del pueblo, gobernaron sí para llenarle las arcas a todos los exportadores, a todas las multinacionales y bancos extranjeros. Acá, acá hay un montón de gente que no come y hay un montón de gente que la lleva en pala, como dicen. Entonces, yo quiero decir lo que no se ha dicho. El sincuencir que esta ley es la que se termina con la emergencia alimentaria es una mentira más grande que todo el universo. El 50% de la partida para los comedores no son nada más que 45 pesos. Díganme los que dicen que esta ley trae paz, cuántas comidas diarias se comen con 45 pesos. Díganme que acá le van a dar 8 mil millones de pesos por 3 meses a los indigentes actuales y a todos los que dicen ustedes que se suban, cuando por mes este gobierno y las leyes que se votan en este Congreso hacen que se vayan 80 mil millones de pesos a los intereses de una deuda que no es más que una deuda corrupta. Le estamos pagando con los del culto de la religión que adora el dólar 60 mil millones de pesos por tener los dólares en nuestros bancos. Por favor, no nos digan que con esta ley vamos a paliar el hambre de este país. Acá hay que dar vuelta la tortilla. La única manera de parar el hambre es parar y cambiar el modelo. Acá, miren, acá le estuve buscando algunos números. 600 mil toneladas de carne vacuna se exportaron. Ahí está la carne que le falta a nuestros hogares. Creció, creció lo que no crecía en 10 años la exportación de carne vacuna. La bovina, 44% más exportó 65 mil toneladas de carne de chancho, 323 millones de dólares se ganaron y se recaudaron con esas exportaciones. Las aves, los pollitos, 33 mil toneladas se exportaron. Es la carne que falta en nuestros hogares. Y se embolsaron los exportadores 63 millones de dólares solo de esos pajaritos flaquitos. Y de leche, para todos los que acá hablan de la leche de los comedores, 23 mil toneladas de leche se exportan. Se ganan 60 mil millones de dólares. Creció el 32% la exportación. 5 empresas exportadoras multinacionales, esas a las que nos dicen que tenemos que abrir, porque tenemos que abrirlo al mundo, nos están cargando la comida de la casa de nuestros hogares, de los que trabajamos y de los que nos trabajan. Acá lo que hay que hacer por primera vez y después de muchos años es ser a nacionalizar el comercio exterior. No puede ser que nos sigan llevando la comida de nuestro país, el país que es el décimo tercer productor de alimentos, el quinto exportador de carne en todo el mundo. Nosotros no podemos comer y estamos hablando de la emergencia. No va a parar con esta ley. No va a parar. La única manera que paguen es realmente que aumenten de inmediato los salarios de los que trabajamos, los salarios de los jubilados. Que le den un seguro a todos los que están dejando en la calle. Que prohibimos los despidos y los cierres de fábrica. En la matanza, cuando acá hablamos de la emergencia de los comedores, hay 100 mujeres que resisten en una fábrica de alfajores y galletitas que se llama Mielcita. Esa fábrica es la que tienen que mantener abierta para que alimente todas las escuelas de la matanza y seguro podrían hacerlo también de toda la provincia. Acá estamos hablando de migajas. Esta ley se tendría que llamar la de la redistribución de las milajas o la que el pueblo se la banque mientras se la llevan, mientras se la llevan en par a los empresarios y todos los funcionarios políticos que le hacen el juego votando las leyes que nos están pidiendo cada vez que le ponen plata en las campañas. También, también para terminar tenemos que anular los tarifazos, así nos pasa esto de elegir entre la carne o pagar las tarifas. Y por último, hay que romper con el fondo monetario para que de este país no se vaya ni un kilo de carne más, ni un litro de leche más, ni un peso más para la usura internacional. Quiero terminar pidiendo los 3 minutos que necesito para un desagravio. Por favor, se lo pido al Presidente. Continúe con el uso de la palabra, Diputado. Entonces, para terminar, 22 de agosto, 2 o 3 días después de las evasos y la devaluación, el encuentro sindical combativo marchaba en Capital Federal para ir al Ministerio de Trabajo a reclamar al Consejo del Salario Mínimo que aumente el salario. La policía, ordenada por Macri, por la RETA y por la Ministra innombrable, esa que no conoce lo que es el hambre, ordenó reprimir sin siquiera aceptar que habláramos los diputados presentes con los comisarios o con el jefe de seguridad de la provincia. Pero quiero aprovechar estos espacios para denunciar que no solo es una política del Gobierno Nacional Amarillo, es una política de todos los gobernadores. Porque Macri, con el Frente para Todos, gobiernan contra todos. Y si no, pregúntenlo en Chubut, donde se robaron todos, porque la verdad el único preso chubutense que tenemos es Daniel Ruiz, que es un trabajador petrolero que está hace un año y ahora empezó una huelga de hambre en la cárcel injustamente por reclamar contra la entrega de las jubilaciones. ¿Cuándo debería estar preso Arcioni y todos los funcionarios por robarse la plata de los estatales? Que están en la calle y que los repriman por reclamar pan, pan. Lo que trabajaron están reclamando y no se lo pagan. Y también en Córdoba reprimen y empresas y funcionarios se la pasan judicializando la protesta, persiguiendo a los trabajadores. Así que solamente para decirles, quiero terminar, la paz social que ustedes proponen, los que nos proponen la paz social, son los mismos que nos mandan a paliar por reclamar lo que por ley nos corresponde. No va a haber paz social, ni en este gobierno ni en el otro, aunque tengan con un bozal a toda la dirigencia de las organizaciones sociales y a todos los dirigentes sindicales. Porque en este país, más temprano que tarde, van a terminar sonando que se vayan todos. Plata hay y es la que necesitamos para que no se la lleve más el fondo. Nada más. Gracias, señora diputada.